A la Virgen de las Mercedes por la protección de Juan Emilio Peralta y el éxito de una residencia. A la Virgen de la Alta Gracia y Jesús sacramentado por la pronta recuperación de Felipe Pichardo. En acción de gracias a Jesús y María por el cumpleaños de vida de Manuel de Jesús. Muy buenos días hermanas y hermanos desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. A través de Super TV 55, Ave María TV, Facebook y YouTube pasamos a transmitir la Santa Eucaristía. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Eso nos dice el Señor en el Evangelio. Que permanezcamos en su amor y nuestra alegría estará con todos. Si el amor de Jesús está con nosotros, tendremos su alegría y plenitud. Recibimos al Padre Juan Tomás García y sus acompañantes y cantamos. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los viejos de estrellas, de luz y color. Tú picaste la aurora, hiciste las nubes, las cuestas de sol. Cantemos, venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente la palabra de Dios y la Eucaristía, Pidámosle perdón por nuestro pasado y abrámonos a un futuro amoroso que brota del corazón de Jesús. Dios bueno y misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En piedad de mí, oh Señor, en piedad, en piedad de mí. En piedad de mí, oh Señor, en piedad, en piedad, en piedad de mí. En piedad de mí, oh Señor, en piedad de mí. Señor, en piedad de mí, oh Señor, en piedad, en piedad de mí. Oremos Señor Dios bueno Que sin mérito alguno de nuestra parte Nos has hecho pasar de la muerte a la vida Y de la tristeza al gozo No pongas fin a tus dones Ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros Y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe La fuerza necesaria para perseverar siempre en ella Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escucharemos las lecturas del día de hoy Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por aquellos días Después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros Hermanos Ustedes saben Que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran Por mi medio Las palabras del Evangelio y creyeran Dios Que conoce los corazones Mostró su aprobación Dándoles el Espíritu Santo Igual que a nosotros No hizo distinción alguna Ya que purificó sus corazones con la fe ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos Ese yugo? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús Del mismo modo que ellos Toda la asamblea guardó silencio Y se pusieron a ir a Pablo y a Bernabé Que contaban las grandes señales y prodigios Que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo Cuando terminaron de hablar Santiago tomó la palabra y dijo Hermanos, escúchenme Pedro nos ha referido Como por primera vez Se dignó Dios escoger entre los paganos Un pueblo que fuera suyo Esto concuerda con las palabras de los profetas Porque está escrito Después de estos sucesos Volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David Que se había derrumbado Repararé sus ruinas y las reedificaré Para que el resto de los hombres Busque al Señor Lo mismo que todas las naciones Que han sido consagradas a mi nombre El Señor Que hace estas cosas Es quien lo dice Él Las conoce Desde la eternidad Por lo cual Yo juzgo Que no debemos molestar A los paganos Que se convierten a Dios Basta prescribirle Que se abstenga De la fornicación De comer lo inmolado A los ídolos La sangre Y los animales Estrangulado Si alguien se extraña Moisés tiene Desde antiguo Quienes lo predican En las ciudades Puesto que cada sábado Se lee en las sinagogas Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantemos la grandeza Del Señor Aleluya Cantemos las grandezas Del Señor Aleluya Cantemos al Señor Un canto nuevo Que le cante al Señor Toda la tierra Cantemos al Señor Y bendigamos Cantemos la grandeza Del Señor Aleluya Proclamemos su amor Días tras días Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Cantemos la grandeza Del Señor Aleluya Caigamos en su templo De rodillas Reina el Señor Digamos a los pueblos Gobierna las naciones Con justicia Cantemos la grandeza Del Señor Aleluya Cante al Señor Toda la tierra Porque Él es nuestro salvador Todos los pueblos Proclamemos El Señor Es nuestro Dios Aleluya 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 Amén Aleluya 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 Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo A sus discípulos Como el Padre Me ama Así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen Mis mandamientos Permanecen en mi amor Lo mismo que yo Cumplo Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Les he dicho esto Para que mi alegría Esté en ustedes Y su alegría Sea plena Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Asistimos en estos días A las discusiones Que hubo En el llamado Primer Concilio De la Iglesia En Jerusalén Desde siempre Desde siempre En la Iglesia De cada creyente De cada creyente En la Iglesia Pero abierto Siempre también A la discusión Al ponerse de acuerdo A no poner el acento En lo que yo digo En lo que yo creo En lo que yo sé Si no La pregunta El discernimiento Del Espíritu Para ver Cómo quiere Jesús Que su grupo Que su comunidad Que su Iglesia Se organice Y predique El Evangelio Y muestre El amor de Dios A los demás Por eso Jesús Insiste En el mandamiento Del amor Jesús se mantiene Fiel A su misión Y su misión Consiste Más que nada En amar Mostrar Amando Que Dios Ama A su creación Y muy especialmente Al ser humano Creado A su imagen Y semejanza A nosotros También nos toca Viendo lo que somos Viendo lo que vamos Produciendo Y las opiniones Que se vierten En torno A nuestra comunidad Poder también Vivir un espacio Sinodal Que significa Nos sentamos Alrededor de Jesús La mesa Y alrededor de Él Vamos analizando Nuestra vida Institucional Lo que estamos Produciendo En cuanto a teoría Documentos Documentos Fundamentaciones Y lo que vamos Dando también A ver en el testimonio Para ver Que tenemos Que enderezar Por donde Tendríamos Que avanzar Que tendríamos Cada uno Que deponer Y que abrazar Para seguir andando Como iglesia De Él No un invento Nuestro Sino iglesia De Jesús Así como su testimonio De amor Es lo básico Para Jesús Y para ello Se mantiene Unido al Padre Nosotros Somos llamados A mantenernos Unidos Perseverantemente A Jesús A pesar de cualquier Prueba Equivocación Que pueda tener Uno u otro Y seguir poniéndonos De acuerdo Sobre todo En el amor Si no hay amor La discusión Se tornará Algo que no es De la comunidad Que no es De seguidores De Jesús Sino Cualquier tipo De otra Organización Gremio O Cosa por el estilo Dios nos bendiga Con su Amor Para que podamos Nosotros Dar testimonio De Él Amén 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 El grito y el pan, que en tu cuerpo y tu sangre se transformarán. El trabajo y la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar, nuestro júbilo de cada despertar. El trabajo y la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar, nuestro júbilo de cada despertar. Oren, hermanas y hermanos, para que nuestra celebración y nuestra vida creyente sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que por el admirable trueque de esta celebración, nos haces partícipes de tu divinidad. Concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia y glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque santo es el Señor, Dios del universo, bendito el 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 universo. Santo es el Señor, Dios del universo, bendito el 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 universo, bendito y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la vida, la muerte, la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Freddy Breton, con sus auxiliares y cada mujer y cada hombre que cuida de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Víctor Manuel Balbuena, Carmela, Carmencita Isabel, Virginia Hernández, Virgilio de Jesús, Altagracia Cava, Carmen Saite, Fior Daliza, Altagracia Espinal, Noris Altagracia Rodríguez, Santos, Ramón de los Santos, Batista, Gómez, Manuel Lora Castro, José Núñez, Mercedes Hinoa, Mechín, Pablo Ignacio Pérez Molina, María Concepción González, Juana Rodríguez, Viuda Bisonó, Fausto Antonio Peña López y todos los demás que tú has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele contemplar tu rostro de amor. Dale la resurrección para la vida eterna. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nosotros también merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Compartamos un deseo de paz. La paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. 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 Denos la paz, denos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosas, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos mantenga junto a Él hasta la vida eterna. Amén. Los que no pueden comunicar sacramentalmente, vamos a unirnos espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como el Padre me amó, yo les he amado. Como el Padre me amó, yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis palabras y como hermano se ama, compartirán con alegría. El don de la fraternidad. Si se ponen en mi amor. Si se ponen en mi amor. Si se ponen en mi amor, sirviendo siempre a la verdad. El don de la fraternidad. Mi amor, yo les he amado. Permanezcan en mi amor Permanezcan en mi amor Como el Padre mi amor Yo les he amado Permanezcan en mi amor Permanezcan en mi amor Amén Permanezcan en mi amor Permanezcan en mi amor De los sectores y de movimientos y grupos Recuerden que tenemos la reunión hoy Después de misa aquí en el Salón Padre Beltrán Cantamos las flores y alguien trajo Pónganse en camino Guardando el distanciamiento Venid y vamos todos Con flores a purgir Con flores a María Que madre nuestra es Con flores a María Que madre nuestra es De nuevo aquí nos tienes Bellísima doncella Más que la luna bella Pónganse en mi amor Mostrados a tus pies Mostrados a tus pies Cantemos Pedir y vamos todos Con flores a purgir Con flores a María Con flores a María Que madre nuestra es Con flores a María Que madre nuestra es Vivamos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y las gracias a Super TV 55 Y Ave María TV Que hace imposible Que lleguemos a tantos hogares El Señor les bendiga Amor es vida Vida es alegría Que nunca morir Ya pero el Señor les bendiga Te amo